¿Cómo esperas que regrese ahora a la iglesia? Deberíamos haber aceptado el trato. ¡Eres endemoniadamente codiciosa! ¡Ay, maldita bruja! ¿Quién crees que fue la que salvó tu estúpido trasero de los hoteles de Moscú? ¡Dime! Yo nunca he necesitado que me salves, tonta cara de mono. ¡Se acabó el juego, bastarda! ¡Saca tu arma! No me hagas reír, Lady. Dime qué tan idiota puedes llegar a ser. Esto no tiene sentido. Y lo peor, no ganamos ni un centavo. Regresaré a la oficina. Ya es hora de volver a casa. Llámame si algo sucede. ¿Eh? Oye, pero... ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay contigo? Es que... No quiero ir a buscar el auto sola en medio de estos tiroteos. Ven conmigo, Levi. Somos amigas, ¿no? Ya no, eres una niña. Vuelve sola. Eres una perra sin corazón. ¡Eres una perra sin corazón!